Mi nombre es Gabriela González, yo soy parte de la morada, voy a ser de anfitriona en esta ocasión, ya voy a presentar a mis compañeras. Bueno, queridas compañeras feministas de América Latina y el Caribe, en especial a todas las feministas que hacemos parte de la articulación feminista Marco Sur AFM, queridas Lucy, Ana Cristina y estimada Rocío Muñoz, encargada de género de la oficina regional de USPA. Nos encontramos esta tarde reunidas una vez más en el marco de la Cuarta Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de la CEPAL, para abrir un espacio de reflexión, discusión y deliberación técnico-política que ponga en conocimiento público la lamentable persistencia y en muchos casos sistemática ocurrencia de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Causa Abierta es una iniciativa y acción política feminista que se viene realizando desde el año 2018 con el objetivo de visibilizar, denunciar y exigir a los gobiernos de nuestros países no sólo que den cumplimiento al consenso de Montevideo, del cual se han hecho parte desde hace casi 10 años, sino sobre todo a que sean proactivos frente a la protección de los derechos de mujeres y niñas, en particular de los derechos sexuales y reproductivos, y que sean enérgicos a la hora de hacer justicia frente a todas las formas de discriminación y violencia ejercida sobre nuestros cuerpos y sexualidades bajo cualquier circunstancia. Como morada feminista nos hacemos parte de Causa Abierta, cogestionando este espacio junto a otras compañeras feministas con las que compartimos la urgente necesidad de poner fin a todas las violencias que todavía nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, más aún si nuestras posiciones de clase, étnicas o raciales y sexuales, no son las hegemónicas o privilegiadas, en un continente tensionado y devastado por un modelo económico neoliberal, capitalista y conservador. Así como en otras oportunidades nuestras voces se aunan para reclamar con fuerza ante los estados en que asuman la responsabilidad que tienen a la hora de promover e implementar modelos de desarrollo económico, político, social y culturales que velen por la dignidad e inclusión de todos los territorios de nuestra región, garantizando el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres y niñas y que ante cualquier vulneración y violación de nuestros derechos sean estas prácticas de violencia sancionadas legalmente y socialmente repudiadas. Causa Abierta es una clara expresión de acción política y sabiduría feminista. No estamos aquí para hablar en nombre de otras que no han tenido la oportunidad de voz, sino que colectivizamos a través de nuestras voces las atrocidades que vivimos en distintos espacios cotidianos y públicos que habitamos, muchas veces espacios de los que hemos sido excluidas de habitar o castigadas por hacerlo. No es comprensible y menos admisible que en el siglo XXI los estados sigan siendo una institución patriarcal que usa y abusa de los cuerpos y sexualidades de las mujeres, que las exponga a prácticas culturales institucionalizadas que reproducen la discriminación y la violencia hacia nosotras. La acción política y sabiduría feminista tiene al centro de su planteamiento y ejercicio el reconocimiento de los diversos aportes que resultan de la experiencia de las mujeres, de su colectivización y politización de las demandas de justicia, libertad e igualdad. Por esta razón, como morada feminista nos sentimos orgullosas y comprometidas con iniciativas como causa abierta. Esta es una de las muchas herramientas que han resultado de la creatividad y convicción feminista. La presentación de estos casos emblemáticos son el resultado de un trabajo colectivo de documentación y análisis riguroso en torno a violaciones de derechos sexuales y reproductivos vividos por mujeres y niñas latinoamericanas, donde la expresión del mandato sexual patriarcal no sólo está a la base de la ocurrencia de estas violaciones, sino que el modo de actuación de las instituciones responsables de la protección de sus derechos francamente falló por las mismas expresiones patriarcales de su configuración. No toleraremos más que sean los estados y sus aparatos cómplices de las violaciones de los derechos de las mujeres, menos aún que sigan siendo promotores de prácticas de violencia institucionalizadas. Por lo mismo, ponemos a disposición este espacio de reflexión, discusión, análisis y debate para que los estados y sus gobiernos tengan herramientas sustantivas para la creación y generación de políticas públicas feministas. En nombre de la morada les doy la bienvenida a la sesión de hoy. Como testigo activa de este espacio, notarán la calidad del trabajo realizado en las tres causas abiertas que se presentarán. Las compañeras de Brasil, Ecuador y Chile nos entregarán las claves principales de los casos que revisaremos y los comentarios de las compañeras que conforman el comité de expertas y de análisis. Quiero leer, me han pedido, digamos, un saludo del presidente Gabriel Boric, que nos ha hecho llegar con motivo de la invitación que le hicimos a que participara de esta sesión. Articulación feminista marco sur, la morada feminista. Por especial encargo de su excelencia el presidente de la república, señor Gabriel Boric Font, agradecemos la cordial invitación que le hicieran llegar para participar en el evento público causa abierta, que se realizará en el marco de la cuarta conferencia regional de población y desarrollo. Una de nuestras prioridades como gobierno es avanzar hacia un país feminista, en el que el derecho a la vida libre de violencia sea una garantía para todas las personas que lo habitan. Reconocemos la violencia contra las mujeres como un problema que se encuentra enraizado en nuestras estructuras sociales y que debe ser abordado con urgencia desde distintos enfoques. Nos complace corroborar que creemos en la búsqueda de una alternativa feminista para la transformación de la sociedad. Para su excelencia hubiese sido muy grato poder acompañarlas. Lamentablemente, debido al cumplimiento de compromisos de agenda previamente acordados, me han encomendado presentar sus sinceras excusas por no poder asistir. Sin embargo, debido a la relevancia de la actividad, ha solicitado al gabinete del Ministerio de la Mujer evaluar la posibilidad de asistir a este importante evento. Bueno, no sé si hay alguien del gabinete de la mujer del gobierno, pero estamos nosotras aquí. Bien, después de haber leído este saludo, quiero darle la palabra a Rocío Muñoz, ¿no? Ella se va a dirigir a usted y también a nuestras queridas Lucy Garrido y Ana Cristina, infatigables feministas uruguay y colombianas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar aquí. Me permito sacarme la mascarilla con la certeza de que no hay COVID. Ya Cecilia nos los hizo notar en la mañana y en el contexto y en el momento en el que estamos y lo que eso viene impactando también en nuestros días a día. Bueno, yo me he permitido escribir solo algunas palabras porque hoy tocó hacer muchas palabras en muchos sitios. Entonces, para organizar un poco las ideas, agradecer de manera muy especial a Lucy y Ana Cristina por invitar a LUNFA a esta mesa de inauguración de Causa Abierta. Saludarles nuevamente a ustedes. Ya en la mañana estuvimos por aquí, en el marco del foro de Sociedad Civil, también acompañando, saludando, felicitando la oportunidad de poder estar aquí, en este espacio y, por supuesto, saludar y felicitar poder estar en una nueva causa abierta. En nombre del señor Harold Robinson, también director de LUNFA, agradece y saluda también la posibilidad de esta reunión. Efectivamente, en un contexto de nueva normalidad y son poco más de dos años, probablemente para muchas de nosotras está la primera oportunidad de estar de manera presencial. Y eso sin duda coloca este escenario y la posibilidad de seguir articulando y de seguir generando alianzas y fortaleciendo las que ya tenemos en el marco del consenso de Montevideo como una oportunidad importante. Para LUNFA es fundamental seguir fortaleciendo alianzas con el movimiento feminista. Hoy lo conversábamos en el café, con Lucía y Ana Cristina, con el movimiento feminista en toda su diversidad. Reconocemos su enorme contribución en el marco del consenso de Montevideo y su sostenido trabajo en el marco del consenso por la autonomía de las mujeres y por los derechos de las mujeres. Saludamos Causa Abierta porque creemos que es una oportunidad importante, fundamental para fortalecer el análisis, el debate que llevará a incidir en los gobiernos de América Latina y el Caribe por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del consenso de Montevideo y la Agenda 2030. Desde LUNFA ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando en el marco de los tres resultados transformadores. Cero muertes maternas, cero demanda insatisfecha de planificación familiar y cero violencia y prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas. Insistiremos, insistiré, en el enfoque interseccional para no dejar a nadie atrás y con ello visibilizar las afectaciones particulares y específicas en poblaciones que enfrentan un conjunto de múltiples discriminaciones. Las mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres migrantes de la comunidad LGBTI+, mujeres viviendo con VIH, mujeres con discapacidad, niñas, adolescentes, jóvenes, entre muchas otras. El consenso de Montevideo sobre población y desarrollo es fundamental y debemos seguir haciendo y sumando todos los esfuerzos para su implementación en la región, en una región con las mayores desigualdades, que nos permita avanzar en alcanzar a quienes más están atrás. Por otro lado, es importante reconocer que la conmemoración de los 10 años del consenso de Montevideo en el 2023 y los 30 años del programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el 2024 son dos hitos importantes, fundamentales, fundamentales, trascendentes y una causa conjunta que deberíamos y que necesitamos trabajar con ustedes, el movimiento feminista, con la articulación feminista, Marcoso. Nada sobre nosotras sin nosotras. Es uno de los principios que llena de sentidos el trabajo articulado con la sociedad civil y el movimiento feminista. Estas breves palabras, solo para saludar el espacio, para reforzar y ratificar un compromiso que ha quedado, creo yo, cada vez más explícito de seguir trabajando de manera articulada. Saludar esta iniciativa de la FM por persistir en esta causa abierta y, por supuesto, desearles el mejor de los éxitos en esta tarde y que podamos tener resultados importantes que contribuyan a mejores y mayores políticas públicas que impacten y beneficien a todas las mujeres de nuestra región. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Lucy Garrido, soy uruguaya, pertenezco a Cotidiano Mujer, articulación feminista Marcosur y trabajo sobre todo en temas que tienen que ver con campañas y comunicación. Soy un poco irreverente, entonces voy a contar las cosas como las cuento yo, que es desde ese lugar como las veo. Yo veo que, primero, le agradezco formalmente a la morada y aquí a la decana a mi derecha por la bienvenida y porque, formando parte de la FM, ellas se hayan tomado tan en serio el trabajo este de hacer causa abierta aquí en el marco de la conferencia. También, claro, que agradezco al UFPA y a Rocío que ahora, saben qué, con el tema de la interseccionalidad nos va a tener todos los días así, así, así. Y está bien. Le agradezco ese apoyo del UFPA. Quiero saludar a Ana Huesmes, la directora de División de Género que está acá. Y quiero saludar a su excelentísimo presidente que no vino, pero nos mandó la carta, aunque sea, ¿no? La verdad, el excelentísimo estuvo bien. Bien. Y quería ubicarnos en dónde estamos. En el 2018 hicimos la primer causa abierta en Lima en el marco de la otra conferencia. Pasaron muchas cosas de allí para acá. Porque no solo pasó la pandemia, ¿verdad? Que ahora es excusa para cualquier cosa. No, pasó de todo. El neoliberalismo fue cada vez más agudizado. Que lo diga yo raro porque a mí no es un tema que me divierta. Pero es verdad. Pero hubo cosas, bueno, hubo una pandemia espantosa, pero hubo cosas más o menos bien. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que Trump ya no está. Ya no está. Y cuando estábamos allá, en el 2018, Trump estaba. Y no veíamos horizonte ninguno. Y todo era la derecha creciendo, el conservadurismo creciendo, los fundamentalistas creciendo. Y ustedes me van a decir, sí, mirá, y nos ganaron. Mirá lo que pasó ahora en Estados Unidos. No. Habrán ganado un pedazo en Estados Unidos, pero nosotras no somos Estados Unidos. Nosotras somos una región que en estos cuatro años, del 2018 hasta acá consiguió muchas cosas también. Muchas cosas que tienen que ver con la libertad de nuestros pueblos, con las democracias y con los derechos sexuales y retroproductivos de todas las personas. ¿Sí o no? O avanzamos o no avanzamos en México. ¿Eh? ¿En cuántos estados? ¿O no hay una declaración de la Corte Constitucional de México que es estupenda? Entonces, cuando estábamos en causa abierta, yo quería explicarles qué era causa abierta y les decía, en América Latina las feministas somos muy de abrir causas. Estamos siempre banderadas en alguna causa. Yo, desde que me conozco, estoy en una causa de algo. También soy causa de otras cosas. Y somos causa de otras cosas también. Porque la causa tiene muchas... Es anfibológica la palabra, ¿no? Quiere decir muchas cosas. Nosotras ahora estamos hablando de causas abiertas. ¿Pero por qué? Porque hay causas que ameritan causas abiertas. Por ejemplo, si hay impunidad, tiene que haber justicia. ¿Y para eso qué se hace? Se abre una causa. Y entonces, nosotras, con estas causas abiertas, lo que queremos es tener causas comunes. Porque hay sentido común, pero tiene que haber causa común. Y por eso, esta metodología de causa abierta es una metodología que está abierta a todas las organizaciones para que todas la tomen, todas la puedan usar, todas la trabajen. Y Rocío se quede tranquila con que eso sí lo vamos a difundir bien y todas vamos a estar interseccionalizadas por causa abierta como causa común. Y dicho esto, ya está. Desde que en el año 2018 presentamos los cuatro casos de la primera edición de Causa Abierta, trabajamos con cerca de 10 redes y articulaciones regionales para crear un banco de casos de vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos que pudieran ser la fuente de las causas que presentaríamos en una segunda versión de Causa Abierta. Construimos 10 casos que abarcan 8 países y temáticas variadas que incluyen el aborto, el zika, la violencia, la maternidad infantil, la objeción de conciencia, el acceso a medicamentos, y hacen referencia a niñas, indígenas, trabajadoras sexuales, entre otras. Y corresponden a países como Brasil, Panamá, Colombia, México, Uruguay, Perú y Argentina. De esos 10 casos, en su carpeta van a encontrar ustedes el resumen de seis de ellos, que como no hubo una causa en el medio porque hubo una pandemia, como Lucy nos lo ha recordado, y cada una de las personas que se ha sentado acá, para que no se nos olvide, no tuvimos oportunidad de discutirlos en una causa, pero no queríamos que quedaran, digamos, sin que pudieran ser difundidos y conocidos por ustedes y mañana, a partir de mañana, por todos los gobiernos de la región. Es terrible constatar que son muchas las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en nuestra región, y cada una de ellas es, sin duda, digna de una causa. Hoy sumamos tres casos emblemáticos de vulneraciones durante la pandemia. Son esos los casos que presentaremos en el marco de esta cuarta conferencia regional sobre población y desarrollo de la CEPAL, en la que los gobiernos de América Latina y del Caribe deben rendir cuenta de sus avances en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Pero antes de dar paso a estos casos, quisiéramos contarles qué pasó con los cuatro casos que presentamos en el 2018. ¿Se resolvieron? ¿Siguen en la impunidad? ¿Siguen constituyendo violaciones flagrantes al consenso de Montevideo? De los cuatro casos, solo uno se resolvió. El caso de Juana, que había sido presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Argentina, y que relataba la historia de una niña de 12 años de edad perteneciente a la etnia huichí, residente en la provincia de Salta, quien fue abusada sexualmente por nueve varones criollos en 2015. Después de varios años de injusticia y luego de que la propia víctima reconociera a los agresores, estos fueron llevados a juicio. Y la Sala Primera del Tribunal de Targatal pronunció su sentencia el 25 de febrero de 2019. Por una parte, fueron condenados a 17 años de prisión los seis adultos acusados, no les voy a decir los nombres, pero están en la carpeta. Por la otra, fueron señalados como penalmente responsables dos de los tres menores imputados, ya que uno de ellos fue declarado en rebeldía al no presentarse a juicio. Este caso, además, impulsó fuertemente a las organizaciones lideradas por mujeres indígenas, que desde su voz y su propia experiencia iniciaron una campaña denominada Basta de Chineo, una práctica consuetudinaria y vigente que se refiere al acto de tener relaciones sexuales con una China, como despectivamente se le denomina a las indígenas, sin importar su consentimiento, y cuya expresión más extrema es la violación por parte de varones criollos. Los otros tres casos, lamentablemente, siguen impunes. La tragedia del hogar seguro, virgen de la Asunción en Guatemala. El pasado 8 de marzo del 2022 se cumplieron cinco años de la tragedia en la que murieron 41 niñas y adolescentes que denunciaban malos tratos, violencia sexual, trata de personas, entre otras violaciones. A la fecha, las audiencias han sido suspendidas reiteradamente. Las bancadas mayoritarias del Congreso de la República no han querido hacer un llamado al sistema de justicia para agilizar el caso. Algunos funcionarios han conseguido medidas sustitutivas, lo que quiere decir que han encontrado beneficios como el arresto domiciliario. Además, se han denunciado favoritismos y un proceso viciado que busca beneficiar a las y los sindicados del proceso y no se ha hecho ninguna reparación a las víctimas. El caso de la prohibición de la enseñanza con enfoque de género en Paraguay no se resuelve, se agrava. El Estado paraguayo no solamente no derogó la prohibición de la teoría de género en la educación, sino que profundizó la brecha cuando en marzo de este año el ministro de Educación y Ciencias Eduardo Peta San Martín, vinculado con iglesias evangélicas y grupos antiderechos, emitió la resolución 1761 por la que prohibió la guía para docentes de educación permanente elaborada por la organización Servicio Paz y Justicia. A este panorama se suma el hecho de que el único tipo de educación de la sexualidad permitido en las escuelas y colegios públicos lo imparte la organización Decisiones, ONG que con anuencia y apoyo del Ministerio de Educación entra a escuelas y colegios al menos desde el año 2015 y brinda información sesgada sin rigor científico y profundamente discriminatoria Una investigación periodística reveló a sí mismo que esta organización recibe dinero del presupuesto público para implementar sus campañas de desinformación Y por último el caso de Rosaura Almonte Hernández Esperancita y familiares versus República Dominicana a quien los operadores médicos no le brindaron el tratamiento de quimioterapia que requería por la prohibición absoluta del aborto que rige en el país Rosaura murió el 17 de agosto del 2012 sin que hasta la fecha exista una respuesta judicial efectiva por lo sucedido ya que el proceso penal en contra de los operadores médicos se encuentra paralizado en etapa de investigación hace 10 años Además los otros procesos judiciales incoados han sido rechazados sin mayor motivación por lo que la situación no ha sido objeto de investigación juzgamiento eventual sanción o reparación a las víctimas El movimiento feminista se encuentra preparando la conmemoración de los 10 años de la muerte de Rosaura Hoy abrimos esta causa para recordar que la sociedad está atenta que los movimientos estamos atentos y que si bien nos mantenemos abiertas al diálogo y a la búsqueda de soluciones no vamos a rendirnos hasta encontrar justicia e igualdad En esta segunda versión de causa abierta nos acompañan tres personas expertas cuyos currículos pueden consultar en la gacetilla de prensa que están en su carpeta pero que iré presentando cuando sea el momento de darles la palabra Cada una de ellas contribuirá desde su experiencia formación y trayectoria con el análisis de uno de los tres casos que serán presentados hoy a fin de señalar violaciones a los derechos incumplimientos de acuerdos intergubernamentales y perspectivas para avanzar La metodología será simple Escucharemos en primer lugar a las representantes de las redes y organizaciones cuyos casos se constituyen a partir de hoy en causas abiertas Cada una de ellas tendrá diez minutos para presentar el caso y a continuación escucharemos a cada una de las personas expertas para cerrar con unas breves conclusiones Desde ya muchas gracias por su presencia esta tarde Me gustaría invitar a las tres personas expertas Lilian Celiberti Rafael Esquiabón y Carmen Martínez del Centro de Derechos Reproductivos y voy a darle la palabra en primer lugar a Francisca Pérez de La Morada Francisca es psicóloga y psicoanalista integrante de La Morada desde 1990 La Morada es una organización feminista fundada en 1983 Desde esa época realiza actividades en los ámbitos de la cultura los derechos humanos las comunicaciones y la salud mental El caso que nos trae hoy Francisca es un caso sobre criminalización y le doy la palabra para que nos hable del caso profanación y ultraje el cuerpo ciego de la ley Muchas gracias Francisca Bueno primero quiero agradecer a todas y todos quienes están acá hoy día para juntarnos a yo diría primero a hacer memoria de quienes debieran estar y no están segundo para preguntarnos también en conjunto por qué no están y tercero para hacer algo Quisiera también contarles que como decía Lucy recibimos un saludo del presidente pero nos acompaña en realidad en su representación una compañera Tatiana Hernández Tati ella está hoy día como jefa de la división de políticas de igualdad de ese lado de la ley digamos pero en realidad está siempre también de este lado como parte de nuestra historia y de nuestro movimiento así que muchas gracias Tati por acompañarnos quiero hablar hoy día de una causa una causa a la que quisiera nombrar como la causa de profanación y ultraje el cuerpo ciego de la ley esta causa abierta quiere presentar la experiencia de cientos de mujeres que en su demanda justa y legítima por una vida digna han sido gravemente vulneradas en su condición y por ella de ciudadanas hablantes deseantes parlantes la mención de una causa abierta nos remite como decía Lucia muchas cosas en un primer movimiento seguramente a la cita jurídica de ese legajo que se dispone a la investigación de un delito esa gran carpeta que alguien abre el delito que aún aguarda su resolución pero otras causas pueden sin embargo convocarnos aquí la causa del deseo la causa común aquellas que aperturan que abren en definitiva la escritura de una historia colectiva y también siempre de un relato singular quiero hablar primero del contexto de esta causa el que quiero que podamos pensar como el sentido y el sinsentido de la revuelta tomo esa idea de Julia Cristeva que tiene un librito que se llama así el sentido y el sinsentido de la revuelta de la rebelión octubre de 2019 es una data que marca un quiebre en el hábito de los espacios comunes y como no de los sentidos comunes en los que esos espacios se han instalado revuelta es una de las palabras que han querido acuñar ese momento diferenciándose de la espectacularidad del estallido que se supone repentino ahistórico caprichoso como también la palabra abierta por Cristeva para la recuperación de la rebeldía la revuelta de la rebeldía nos remite a ese movimiento de repetición que en su propio devenir forja la posibilidad de sujeto y funda también el territorio del deseo así es que la revuelta chilena viene a encarnar la manifestación de un malestar hasta entonces mudo a veces balbuceante y largamente anidado en las precariedades de la economía en la mezquindad del liberalismo en la soberbia feroz y lacerante de la desigualdad extrema en las múltiples presencias soterradas del terrorismo de Estado y en el pacto sexual en el que se entraman estructuralmente cada una de esas violencias no es casual desde esa perspectiva que el movimiento que anuncia la inminencia de esta ruptura sea justamente el mayo feminista del año anterior las mujeres salen salimos a las calles con todas sus edades y en todos sus territorios a denunciar la magnitud silenciada de la violencia ejercida sobre los cuerpos y sobre las palabras no es casual tampoco que la represión ejercida en el intento de acallar el octubre que sigue a ese mayo se ensañe en esa causa y en ese ultraje miles de personas fueron en nuestro país brutalmente vulneradas tal como lo registran múltiples informes oficiales y propios los informes de las Naciones Unidas en fin del Observatorio de Derecho Humano pero también nuestros informes como contaba no, no contábamos cuento yo nuestros informes como AFM que hicimos una visita en la que estuvo Líganse Liberti Gina Vargas etcétera y varias otras que se hicieron en esa época registrando esa experiencia los hechos entonces informados la violencia sexual ejercida por agentes del Estado hacia mujeres y disidencia se inscribe en este contexto no existe evidentemente una cifra que pueda dar cuenta de la magnitud real de esa experiencia pero sí existen registros parciales emanados de estos informes lo que podemos desprender de esa lectura además de la experiencia directa de cada una de las que estamos acá probablemente es la puesta en práctica de una política de Estado que enfrentó la represión de la revuelta desde la lógica bélica orientada al aniquilamiento y expresada en las siguientes manifestaciones entre otras utilización de armamento militar para controlar las protestas muchas veces de manera indiscriminada bombas lacrimógenas lanzadas a colegios universidades viviendas hospitales y sabemos también a personas y a rostros de personas muertes producto de estas acciones militares y de carabineros más de 2.300 personas lesionadas lesiones oculares por perdigón uso de escopetas como principal herramienta para dispersar atropellos intentos de atropello tortura tratos crueles inhumanos y degradantes agresiones a defensores de derechos humanos incluido personal médico estos ataques incluyen además múltiples actos de violencia armada y tortura de carácter físico psicológico y que configuran un modus operandi delitos sexuales cometidos por funcionarios públicos que incluyen violaciones abusos desnudamientos forzados y amenazas sexuales ese es el caso el caso que podemos llamar como el cuerpo ciego de la ley voy a tomar las palabras de distintos testimonios que fueron recopilados en ese momento dicen así nos llevaron al cuartel nos hicieron sacarnos toda la ropa y nos mojaron otro tenían a mujeres a menores de edad hombres sin ropa otro nos hicieron desnudarnos y hacer una sentadilla para verificar que no tuviéramos nada escondido en nuestros genitales otro los pacos me botaron de una camioneta después de estar dos horas violándome otro entre dos carabineros me bajan los pantalones me baja mi ropa interior y me agreden sexualmente el contrato sexual sobre el que se sostiene el pacto de la convivencia se asienta sobre la base de la vulneración de los derechos fundamentales que atañen a la autonomía de las mujeres si bien la represión ejercida sobre la manifestación de octubre del 2019 apunta al corpus social a la sociedad a toda el ensañamiento de la causa se asienta en el cuerpo de las mujeres las mismas que encarnaron el mayo feminista las mismas que hicieron del daño mudo un malestar vociferante son las mujeres violadas por la policía son las jóvenes desnudadas en las comisarías y en las calles son las mujeres embarazadas sobre las que dispararon son las mujeres enseguecidas en la violencia sexual no se pone en juego el deseo sexual sino una economía de otro orden el poder la dominación tal como señala Rita Segato la violación es una forma extrema de acción de poder un acto de dominación sobre el cuerpo de una persona donde la agresión es por medios sexuales pero cuya finalidad no es sexual sino de dominación el 18 de octubre el país arde y se detiene a la sombra de las barricadas se movilizan las fuerzas represivas con una violencia feroz disparan encellecen a veces matan la violencia sexual ejercida constituye una de sus manifestaciones más extremas violaciones con y sin penetración en algunos casos con daños irreversibles obsecación sobre los cuerpos de mujeres embarazadas con consecuencias de aborto en al menos dos casos establecidos tocaciones sentadillas insultos vejaciones se configuran como encarnación de este enseñamiento de esta rabia cuyos fundamentos se extienden a lo largo de los años y en la cercanía de los procedimientos cotidianos de la violencia patriarcal esa violencia no nació en ese momento el 2019 ni el año antes el mayo feminista nos duele pero no nos sorprende hasta hoy recopilamos la memoria de las prácticas genocidas de la dictadura que también instaló la violencia sexual que instaló la violencia como una práctica de tortura habitual ejercida en los recintos de reclusión y exterminio han pasado décadas y sin embargo la tipificación de ese delito tiene apenas cinco años el velamiento de esa dimensión específica de género que se enraíce en la violencia ha tenido como uno de sus efectos directos la prolongación en el tiempo de prácticas sistemáticas de violencia sexual como parte integrada de los mecanismos de represión de las fuerzas de Estado ya los he nombrado desnudamiento de los cuerpos agresiones físicas esforzamiento y exposición durante la dictadura pero también durante los más de 30 años transcurridos desde su fin la violencia sexual por parte de agentes del Estado tanto como su ocultamiento y negación han configurado una forma específica de violencia política que afecta a las mujeres de octubre a diciembre de 2019 se multiplican las denuncias los testimonios y también los silencios que signan a esta experiencia la violencia política sexual se exalta como mecanismo de control patriarcal que desborda sus propios márgenes según cifras oficiales se establecen al menos 476 denuncias según nuestros registros también parciales el número de agresiones es inconmensurablemente mayor ninguna cifra pero tampoco ningún testimonio puede objetivar la radicalidad de esta experiencia sin embargo es imprescindible registrarlo atender a ellos darles voz me queda muy poco tiempo pésima para sintetizar pero voy a contar uno de los casos que es un caso importante porque es el testimonio que tomamos en nuestra veeduría de una médica de una mujer que en esos días del 2019 atendió desde la clandestinidad a las víctimas de la violencia sexual política él es ginecóloga y desde las noches del 18 de octubre como consecuencia del aislamiento que implicó la dictación del estado de emergencia formó junto a otras profesionales una red de trabajo y asistencia solidaria como muchas feministas esta iniciativa se orientó a generar instancias de acogida acompañamiento etcétera se dieron a conocer y desde allí fueron localizadas desde esa primera noche y durante los cuatro días que duró el estado de excepción cuatro días recibió más de 20 llamadas o visitas de mujeres la mayoría jóvenes agredidas sexualmente por fuerzas policiales una ginecóloga cuatro noches 20 casos en el testimonio recogido en diciembre 2019 ella identifica en las mujeres a las que atendió desnudamientos tocaciones persecuciones y violaciones mayoritariamente grupales realizadas principalmente con artefactos ligados al ejercicio técnico de la función policial o sea lumas revólveres pero también simplemente palos o fierros disponibles ella misma no logra recabar el detalle de los hechos vividos por estas mujeres que aún no pueden hablar pero sí las huellas de esas experiencias del horror genitales con heridas profundas cuerpos desgarrados silencios inquebrantables llanto y temor vergüenza a veces rabia debió coser la mayoría de esos cuerpos al menos dos de esas mujeres sufrieron daños irreversibles que culminaron como infertilidad prácticamente ninguna de ellas quiso hacer una denuncia se trataba de funcionarios públicos de la policía asentados en el territorio en sus barrios que podían reconocerlas y redoblar la furia de la vejación con la hazaña de la venganza para terminar evidentemente cada uno de estos casos vulnera cada uno de los acuerdos del consenso de Montevideo y cada uno de los indicadores que se han establecido ahí pero lo que yo quisiera hoy día subrayar es que en cierto sentido este caso no es uno son múltiples experiencias de vulneración desgarro humillación daño pero en lo fundamental este caso es también uno en el encuentro de los susurros que aguardan esperan el tiempo de la memoria y solo se hacen voz escritura grito en ese encuentro porque la violencia nunca es una contingencia individual es sin duda la narración biográfica que nos asalta de distintas maneras en los lugares de nuestro habitar pero es también y es lo fundamental la afrenta que solo se hace voz al converger en la colectividad de un cuerpo que hace escucha demanda e invención de nuevas legalidades pero también de nuevas prácticas necesariamente políticas vamos a escuchar vamos a escuchar ahora a Yolucía Batista vamos a tener un ratito de portugués acá en este micrófono Yolucía nos va a presentar un caso sobre mortalidad materna llamado COVID-19 en el Brasil cuando el gobierno federal contribuye contribuyó perdón para el aumento de la mortalidad materna este caso fue preparado la pesquisa y sistematización por Carla Batista y va a ser presentado por Yolucía quien actúa política y profesionalmente en CFEMEA es militante de la articulación de mujeres brasileras integra el grupo impulsor del Frente Nacional contra la criminalización de las mujeres y por la legalización del aborto y es defensora de los derechos humanos de mujeres y niñas e integró del 2016 al 2017 el grupo asesor de la sociedad civil de no mujeres y la coordinación colegial de la plataforma DESCA en Brasil voy a ligar aquí lo mío con cronómetro antes de todo quiero decir que es una gran felicidad poder estar aquí quiero desejar antes de todo más fuerza aún que ya tenemos después de oír el relato de Francisca entender nuestro lugar y nuestro papel en una reunión como esta mujeres defensoras de derechos humanos defensoras de derechos de todas las mujeres defensoras de nuestras democracias y nosotros necesitamos de mucha fuerza para lidar con los casos personal y individual en nuestra cotidiana pero también cuando escuchamos relatos como este que doen ahí dentro causa una emoción muy grande de tanta injusticia de tanta injusticia yo quiero también decir que es una alegría estar en Chile tomando este vento de libertad de justicia no es de democracia espero que él llegue al Brasil y nos alcance en nuestro proceso eleitoral en outubro porque nos precisamos vencer o fascismo que ahora toma conta daquele lugar daquele país y es sobre eso que voy ahora hacer aquí esta fala para contar como fue que el Brasil vio explodir los casos de mortalidad materna en la pandemia del COVID estoy hablando con calma todas me entendan muy bueno voy a leer para no me perder el Brasil país donde las tasas de mortalidad materna no habían atingido un pantamar considerable aceitable pelas organizaciones pela organización mundial de salud aquella meta de 30 para cada 100 mil nascidos vivos mas que via esas taxas diminuírem rumo a esa meta llegando a atingir em determinado momento a taxa de 55 para cada 100 mil nascidos vivos isso foi em 2019 só que nesse mesmo marco em 2020 essa taxa sim saltou ela na verdade regrediu muito e nós chegamos na verdade houve um retrocesso e nós chegamos ao marco de 123,4 casos de mortalidade materna para cada 100 mil e esses dados são inconclusos visto que o país tem baixas taxas de testagem e enfrentou problemas para o registro de informações nesse período contribuiu para isso um governo federal negacionista em relação a covid-19 atuando no sentido de dificultar medidas de prevenção e enfrentamento que de acordo com autoridades com autoridades internacionais e cientistas seriam necessários no sentido de protegê-las é importante ressaltar que o governo federal chegou a modificar a metodologia para alimentar de informações a sua base de dados no sentido de maquiar ou tornar menores os dados de contaminação e mortes por covid considera-se com o início da pandemia e divulgação de medidas preventivas a serem implementadas o ministério da saúde incluiu todas as gestantes e puérperas no grupo de risco para covid-19 mas não atuou de forma a promover ou coordenar políticas a nível nacional no sentido de protegê-las então cada estado cada município cada unidade federativa do Brasil passou a construir a sua própria medida a depender do alinhamento político de seus governantes locais com o governo federal então no nordeste brasileiro nós temos um consórcio de nove estados que atuaram para cumprir todas as metas de garantia de segurança de direitos humanos para as mulheres brasileiras para o povo brasileiro nove estados com governos alinhados ao campo da esquerda só para deixar nítido desconhece-se que por parte do ministério da saúde a promoção de qualquer política emergencial para enfrentar o problema ao contrário medidas anunciadas foram para dificultar o acesso das mulheres ao direito à saúde reprodutiva de qualidade o governo o governo produziu e continua produzindo bastante fake news em julho de 2020 foi dado o primeiro sinal de alerta o jornal o jornal internacional de ginecologia e obstetrícia publicou um estudo preliminar realizado a partir dos dados públicos do sistema de informação epidemiológica da gripe afirmando que das 160 mortes maternas conhecidas e notificadas em todo o mundo entre 26 de fevereiro e 18 de junho de 2020 124 mortes ocorreram no Brasil e a maioria delas equivalente a 71% era de mulheres não brancas e se encontrava nas regiões norte e nordeste a mortalidade materna entre as mulheres negras nesse período foi duas vezes maior do que entre as mulheres brancas em setembro de 2020 a organização pan-americana de saúde anunciou o aumento do número de mortes de mulheres gestantes e puérperas por covid-19 México e Brasil estavam na dianteira com 140 e 135 mortes respectivamente divulgada em setembro de 2020 pesquisa do Unicef feita em 77 países mostrou que em 63% deles houve interrupções nos exames de pré-natal no Brasil um dos países citados as denúncias davam conta da situação de superlotação em maternidades como casos que aconteceram na cidade de Recife no estado de Pernambuco em que um espaço com capacidade para 17 mulheres estava com 60 mulheres superlotação é sabido que o aborto inseguro é uma das principais causas de morte materna no Brasil a quarta causa junto com os transtornos hipertensivos as hemorragias e as infecções para dificultar o funcionamento dos serviços de aborto legal a parte ter diminuído recursos do programa de atenção às mulheres em saúde de violência o governo federal emitiu também em setembro a portaria 2.561 em 2020 que determina aos serviços de saúde a notificação de todos os casos de violência sexual às autoridades policiais o que pode ser um inibidor de procura por esses serviços e segue sendo assim inclusive inibindo a atuação de equipes médicas nos hospitais que são referências para a prática de aborto legal do Brasil como vimos agora o caso da menina de 11 anos com mais de 22 semanas em que a equipe do lugar do estado onde ela estava Santa Catarina se negou a fazer o procedimento e a mãe ao buscar a justiça também teve negado o seu direito porque naquele momento para a juíza que deu a sentença ela estava querendo cuidar da vida do sujeito jurídico que ainda não está considerado no Brasil que é o Nascitura e para finalizar queria dizer ainda que sem realizar campanhas de esclarecimento à população ministros de saúde que atuaram no período quatro ao todo no período da pandemia chegaram a sugerir que as mulheres procurassem evitar uma gravidez remetendo-lhes a responsabilidade pelos que pudesse acontecer contudo é importante considerar que a realidade das mulheres brasileiras não facilita seguir esta recomendação já que os dados apontam para o fato de que no país cerca de 55% das gravidezes não são planejadas e aí eu encerro dizendo que foi a fala oficial dos ministros de saúde do governo federal durante esse período o conselho foi evitar gravidez é também importante dizer que uma das políticas do ministério da mulher da família e dos direitos humanos é implementar a não prática de atos sexuais que agora me fugiu a palavra mas é tipo assim não façam sexo não transem com seus companheiros inclusive dentro de suas famílias para evitar gravidez essa foi a orientação da política pública federal no período da pandemia no governo negacionista cada vez mais aliás profundamente antidireitos e fundamentalista liderando o consenso de Genebra acho que vocês sabem desse grupo político de extrema direita que existe no mundo então essa foi a referência e nós estamos agora enfrentando toda uma luta e uma guerra para tentar superar esse problema que não é um problema mas é uma causa política importante que o nosso país está enfrentando um rito de passagem quero assim considerar um momento importante também para secularizar nossa sociedade e nós vamos superá-los essa é a nossa grande esperança nesse momento e é isso gostaria de deixar aqui cumprir o meu prazo tudo ok muito obrigada estou bastante emocionada por esse momento por estar aqui fazendo participando desse momento procedendo nessa denúncia colocando os fatos nesse fórum feminista regional muito importante muito grata muito obrigada vamos a escuchar o terceiro caso barreiras no acesso à anticoncepção ou ao aborto quero pedirle a Ana Cristina Vera abogada e socióloga feminista litigante penal e experta em temas de direitos humanos de as mulheres com ênfase em seus direitos reprodutivos activista em aborto por mais de 15 anos e perteneciente à organização Surcuna que nos presente este caso em nome de sua organização e o grupo de abogadas de Clacay eu quero começar dizendo porque com tudo o apresentado não posso não dizer que é super importante para mim apresentar este caso hoje porque em meu país está vendo agora uma revolta muito grande que está sendo fortemente reprimida onde estão passando coisas como as que acaba de denunciar das companheiras chilenas e que tem que ver justamente com casos e violações tão estruturales como a que eu vou contar hoje que se relaciona também com o contado por a companheira de Brasil porque as cifras de mortalidade materna e de falta de acesso aos serviços têm claramente um rostro e este rostro tem que ver com a inequidade com o racismo com a discriminação com o empobrecimento o caso que eu vou contar é o caso de Celia e é um caso justamente que tenta reunir em si mesmo estas múltiplas discriminações e barreiras que encontram as mulheres do país em la zona que nosotras chamamos Asuai e este é um caso justamente que conta como o hecho de que ela seja indígena e que seja uma mulher empobrecida lhe exposto a todas estas vulnerações de seus direitos sexuales e reproductivos e a falta de acesso a saúde que é uma das razões que motiva efectivamente a revolta que passa e estas nuevas vulnerações que se está vivendo Celia tem três filhos vive em um lugar que está muito empobrecida por falta de acesso se querem a todo o que é fundamental e ademais Celia tem três filhos a sido negado seu direito à anticoncepção em várias ocasiões em seu primeiro filho ela se embaraza ao não ter informação sobre saúde sexual saúde reproductiva e ao pensar que era infértil por ter tenido relações sexuales vários anos sem quedarse embarazada quando ela se embaraza depois de este embarazo ela solicita uma ligadura que é este método permanente e lhe é negado porque lhe piden que acude a seu marido e comienzan a ejercer vários tipos de estereotipos de gênero em seu contra porque era uma mulher indígena não casada nesta 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 ela decide não voltar aos serviços de saúde e enfrenta a vivenção de sua vida sexual sem informação e sem acesso aos serviços de saúde este é como o primeiro ponto forte Celia o que passa é que depois volta a ter um embarazo quer interromper este embarazo e depois decide e novamente tem um parto em casa justamente por evitar ir a estes serviços de saúde que tinham um trato tão discriminatorio em contra de ela Celia finalmente tem seu terceiro embarazo que é produto de violência sexual na pandemia ela vive e trabalha nas plantações agrícolas recoge frutos quando há cosechas e saindo de sua trabalho um dia é vítima de violência sexual no Ecuador nesta época já havia habido uma sentença que despenalizou o aborto por violação e isso é importante porque o caso de Celia tenta mostrar como não basta únicamente com estes pequenos avanços causais senão que muitas vezes a regulação desses avanços gera mais limitações nos acessos aos direitos por parte das mulheres então o que acontece com Celia é que ela acude ao serviço de saúde porque realmente pensa que tem covid tem uma série de síntomas dolor de cabeça que asocia com o covid e acude ao serviço de saúde buscando atenção ao covid e aí detectam que o que acontece é que está embarazada e está embarazada por causa de violência sexual Celia en esta época tenía 21 semanas de embarazo solicita un aborto por causa de violación que en esta época en nuestro país no tenía límites de tiempo y este aborto se demora el servicio de salud en decidir si le pueden o no le pueden proveer el aborto llegan a las 23 semanas y deciden negárselo justamente porque dicen que está fuera de las 22 semanas aun cuando en Ecuador en esa época no existían plazos para el acceso el aborto Celia termina pariendo este tercer hijo con toda esta esforzada una maternidad pero además no solo eso sino que desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social de mi país lo que deciden es que es una madre negligente de sus dos hijos anteriores y de este y le ponen seguimiento de servicios sociales para evitar que aborte pero además porque es una mujer empobrecida justamente que vive con sus necesidades básicas bastante insatisfechas entonces hasta ahora ella continúa con este seguimiento el Estado sirve para perseguirla criminalizarla pero no para garantizar los mínimos derechos de celia este caso es importante en el contexto de COVID porque se da en el marco de la restricción de acceso a servicios de salud reproductiva con CLACAI se elaboró un estudio que se llama la salud reproductiva es vital donde mostramos que efectivamente lo que sucede en la pandemia es que el acceso a servicios de salud reproductiva se restringe en mi país el 46.7% de personas manifiestan haber sufrido una restricción a servicios de salud y lo que sucede es que estas restricciones se ahondan cuando las mujeres son mujeres indígenas cuando son mujeres empobrecidas cuando son mujeres que pertenecen si quieren a estos sectores de la sociedad que han sido más vulnerabilizados y que atraviesan mayores desigualdades además en mi país el Ecuador como les decía es en la pandemia además que se despenaliza el aborto por violación mediante una sentencia de la corte constitucional la sentencia ordena que se haga una ley y esta ley resulta siendo una regulación sumamente restrictiva en materia de derechos porque ponen un plazo altamente restrictivo de 12 semanas que de acuerdo a nuestras estadísticas y a los casos que acompañamos cuando no había ley pero ya había sentencia va a dejar fuera al 72 perdón 77.2% de las mujeres de la causal principalmente a las mujeres y niñas si quieren con más factores de vulnerabilidad de acuerdo a nuestra estadística un 93.3% de las niñas y adolescentes quedan fuera de la causal con este plazo entonces el caso de Celia nos sirve para mirar cómo el Estado desprotege continuamente a las mujeres y luego de alguna manera si quieren las culpabiliza las responsabiliza incluso las persigue por esta grave vulneración a sus derechos que viven pero además como efectivamente estas regulaciones al aborto que aparentemente son avances porque hay un avance en mi país cuando se despenaliza el aborto por violación pueden resultar siendo restrictivas porque los gobiernos siempre buscan restringir nuestros derechos entonces es importante que en los marcos normativos de aborto luchemos justamente por lograr marcos lo más amplio posible la despenalización total del aborto para todas pero además que las regulaciones de salud sean regulaciones que se basen en garantizar a las mujeres su derecho a la salud del caso de Celia justamente trae este debate para finalizar porque ya me estoy alargando mucho estoy bien perfecto estoy bien entonces yo siempre pienso que me alargo porque hablo mucho este caso de Celia también es un caso sumamente importante para nosotras justamente por lo que yo les decía porque muestra como el Estado descuida a las mujeres y el acceso a los servicios de salud en torno al aborto pero también a la educación sexual también a la salud reproductiva al acceso a anticoncepción pero cuando se trata de perseguirlas si está activo y está presente las mujeres de la zona donde vivió Celia donde vive Celia son mujeres que enfrentaron restricción del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y las mujeres víctimas de violencia sexual en nuestro país también enfrentaron si quieren estas restricciones nosotras tenemos una estadística que yo les quería contar brevemente que es que en el año 2021 por ejemplo se atendieron en salud 4.914 mujeres víctimas de violencia sexual y a pesar de que la normativa en nuestro país dice que todas estas mujeres tienen que recibir lo que nosotras llamamos el kit púrpura de violencia sexual que quiere decir todo el tratamiento psicopropiláctico para evitar infecciones de transmisión sexual pero además la anticoncepción de emergencia y la información sobre aborto legal de acuerdo a la información que tenemos solo 380 lo recibieron y esta es una práctica continua en la zona donde vivía Celia hubo un desabastecimiento de anticoncepción oral de emergencia hubo un desabastecimiento de anticonceptivos que repercute justamente en esta imposibilidad de las mujeres de ejercer sus derechos sin embargo para perseguirlas para ponerles al Estado como persecutor el Estado no está limitado y si tiene personal y si tiene recursos que es justamente lo que también denunciamos con el caso de Celia y efectivamente para nosotras fue muy importante este momento concreto porque nuestra ley y creo que la experiencia de Ecuador demuestra claramente la necesidad de pensar los marcos normativos que queremos en la región justamente porque lo que sucede con el caso de Celia es que vemos como estas barreras como la edad gestacional y otras generan la imposibilidad de acceso de las mujeres a abortos legales el caso de Celia toma temas importantes como el tema de violencia sexual el tema del acceso a aborto y las leyes restrictivas que aparentemente son leyes como amplias que son logros que muchas veces festejamos el tema de violencia institucional de cómo los Estados actúan justamente en el mismo sentido que nos contaba Francisca para ejercer poder sobre nuestros cuerpos de formas múltiples y diversas obligándonos a la maternidad persiguiéndonos criminalizándonos ejerciendo violencia sexual sobre nosotras y a la vez tiene múltiples derechos involucrados como el derecho a la salud el acceso a servicios los derechos sexuales los derechos reproductivos el derecho a no ser sujetas de tratos arbitrarios a la autodeterminación al proyecto de vida a la vida digna y a estar libres de torturas tratos crueles inhumanos y degradantes finalmente quiero decir que este caso está fuertemente relacionado con el contexto de Montevideo en varios de los derechos pues lo viola a pesar de que el Ecuador lo ha firmado y a pesar de que tenemos una constitución sumamente garantista vemos en casos como el de Celia como efectivamente los derechos muchas veces para nuestros Estados no terminan de ser más que un papel escrito y que es fundamental justamente pensar esa necesidad y esa diferencia entre lo que se escribe en la ley y lo que se implementa y se vive y para ir pasando a la parte final voy a darles la palabra a cada una de las tres personas expertas que nos acompañan acá ellas como me decía Rafa yo quiero opinar también sobre el de mortalidad materna van a hablar cada una de uno de los casos voy a empezar dándole la palabra a Lilian Celiberty porque vamos a hacer los comentarios en el mismo orden en que presentamos los casos bueno un gusto estar acá escuchar a las compañeras es difícil agregar algo más al testimonio y a la presentación que hizo la morada que se inscribe en el marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos en el momento de la acción política y el derecho a manifestación pública en nuestros espacios democráticos la mayoría de las violaciones de estos derechos se dieron en el momento en que las fuerzas militares y policiales tomaron el control de la acción política sustituyendo a toda acción política casi como dictatorial y esta coincide en todas las todas las documentaciones que que Francisca relató incluida la en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se instaló in situ en Santiago para recibir y analizar los testimonios constatando la que la actuación de las fuerzas policiales contra los manifestantes estuvo signada por un uso desmedido de la fuerza que atenta contra los derechos humanos a la vida a la integridad física y psíquica de las personas bajo la jurisdicción del Estado en Latinoamérica la violencia de Estado física y coactiva ha sido un elemento indisoluble en la constitución de los estados postcoloniales y todas tenemos múltiples experiencias al respecto en décadas recientes las dictaduras militares y la desaparición forzada constituye un dramático ejemplo pero también lo es la complicidad estatal con los poderes fácticos y de la narcopolítica los asesinatos y persecuciones de defensoras y defensores de derechos humanos y el caso de Berta Cáceres es bastante emblemático para todas nosotras en el transcurso de esa visita la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló recibió información relativa a violaciones del derecho a la vida a la integridad y a la libertad así como abusos y denuncias de abusos sexuales incluyendo violaciones torturas y tratos crueles humanos y degradantes visto los hechos denunciados no cabe duda que el Estado chileno ha ejercido contra una población mayoritariamente joven se calcula que el promedio de edad de quienes sufrieron estas agresiones andan alrededor de los 25 años por medio de las fuerzas armadas policial violencia estatal y tortura creándose una violación sistemática de derechos humanos y se trata ni más ni menos que la criminalización de la protesta social mediante el uso desmedido de la fuerza policial y la violación sexual aplicada contra las mujeres como un arma de guerra como analiza Rita Segato en las guerras de la antigua Yugoslavia y Ruanda se inaugura un nuevo tipo de accionar bélico en el que la agresión sexual pasa a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueltad y letalidad dentro de una forma de daño oriental que es simultáneamente material y moral el uso de la violación como sometimiento y dejación de la identidad es una práctica del poder que expresa la internalización de los patrones culturales de la dominación masculina en las estructuras militares y policiales la violación tanto en las sesiones de tortura como en las ocupaciones y la guerra sigue siendo una práctica patriarcal intrínseca de la distribución militar hay cientos de denuncias de prácticas similares de fuerzas de ocupación los cascos azules así como las fuerzas armadas en las dictaduras del CONSUR y en los conflictos armados en Perú y Centroamérica yo no voy a analizar el fondo porque todas aquí sabemos que el cuerpo es el umbral que conecta la construcción psíquica del individuo y su experiencia vital en un campo de relaciones de poder que lo moldean lo marcan y lo mexican quiero destacar algunas herramientas que hemos creado en la lucha permanente que viene de muchísimos años de enfrentar esta violencia estatal con mecanismos como por ejemplo la convención contra la tortura que tiene comités nacionales donde se analiza permanentemente las violaciones y me gustaría destacar algunas sentencias que la corte interamericana que también es un mecanismo de protección en nuestra región a valorar y a valorar a considerar y a usar en la corte interamericana ha incorporado la conceptualización jurídica de los delitos sexuales en sentencias como por ejemplo del caso de Espinosa González versus Perú en el 2014 donde señala que las agresiones sexuales se caracterizan en general por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima el agresor o los agresores y dada la naturaleza de estas formas de violencia no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho y quiero señalar esto porque esta es una de las argumentaciones centrales para la impunidad y quiero señalarla porque esto está en una sentencia y por lo tanto forma parte de la jurisprudencia en nuestra región que debemos tener y nosotras como movimiento usar muchísimo más seguido durante el periodo estudiado en Chile el método de la violencia sexual contra personas jóvenes de sexo femenino y disidencias fue parte de un patrón represivo que producto de la masividad de la protesta también se hizo masivo Francisca hablaba de 476 denuncias que constituyen un subregistro considerado por todas las personas que participaron toda violencia tiene una dimensión instrumental y otra expresiva dice ese gato en la violencia sexual la expresiva es predominante la violación toda violación no es una anomalía de un sujeto solitario es un mensaje de poder y apropiación pronunciado en sociedad la finalidad de esa crueldad no es instrumental esos cuerpos vulnerables en el nuevo escenario bélico no están siendo forzados para la entrega de un servicio sino que hay una estrategia dirigida a algo mucho más central una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita todo el edificio del poder en relación al consenso de Montevideo está clarísimo que hay uno de los ejes centrales del consenso de Montevideo es justamente promover mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate público es innecesario ahondar cómo se viola realmente ese principio con esta práctica y como recién decía Ana Cristina también está pasando en Colombia pasó en Colombia y está pasando en este momento en Ecuador el caso de Chile nos muestra como pese a los compromisos las vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos y a la participación social y política de las mujeres son y siguen siendo dramáticos en nuestra región en este sentido el Estado debe dar cuenta de la investigación reparación y asistencia a las víctimas de acuerdo a los tratados convenciones y acuerdos internacionales a mí me gustaría subrayar entonces la necesidad de hacer esfuerzos de articulación entre los diferentes mecanismos de protección existentes que son conquistas de los movimientos sociales y populares en nuestra región porque esos mecanismos de protección de derechos humanos existen porque han habido luchas que han logrado avanzar en esos esfuerzos por ejemplo la recomendación número 30 de la CEDAO sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto se recomienda a los estados entre otras acciones que prohíban todas las formas de violencia por razón de género por parte de agentes estatales esto nos da un poco de risa pero es importante nos da un poco de risa en el sentido de que justamente es el propio estado el que ejerce esa violencia sistemáticamente estas violaciones en realidad también nos interpelan porque una de las cosas que podemos apuntar en nuestras sociedades es que todas sabemos los movimientos sociales de otros países tienen muy claro cuál fue el grado de violencia que se ejerció en el momento del levantamiento en Chile pero el emblema de esa violencia son los ojos perdidos y nadie sabe o por lo menos yo lo constaté así consultando varias organizaciones de la violencia sexual porque la violencia sexual sigue siendo un aspecto oculto que nos interpela también a nosotras como movimiento el ejercicio pleno del derecho a una vida libre de violencia es pensar la participación política de las mujeres como parte de una confrontación con esa participación amplia y segura y por lo tanto el Estado de Chile debe imperiosamente generar acciones en los cuerpos policiales para sancionar y educar a los aparatos armados del Estado en una cultura de derechos es necesario que las nuevas formas de la guerra sobre el cuerpo de las mujeres no quede impune y esa no impunidad también nos interpela a nosotras pero también interpela una nueva línea de políticas públicas que significa acompañar a las víctimas abrir espacios de escucha reales efectivos que las mujeres que fueron agredidas sientan que hay un movimiento que las respalda pero también hay un Estado democrático y un gobierno democrático que las respalda quiero rápidamente pasar la palabra a Carmen Martínez Carmen es abogada venezolana cuenta con una maestría en derecho y una especialización en derecho constitucional y derechos humanos ambas por la Universidad de Palermo Argentina actualmente se desempeña como directora asociada de estrategias legales del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos y desde allí dirige el diseño e implementación de estrategias legales que buscan avanzar los derechos sexuales y reproductivos en la región muchas gracias Ana buenas tardes a todas y todes es un gusto para mí estar acá encontrarme con amigas compañeras y otras a quienes pues no he conocido pero que me hacen sentir en un espacio muy sororo y seguro pero sobre todo me siento muy privilegiada y agradecida de hacer este espacio para hacer memoria que fue lo que dijeron al inicio hoy quería conectar en vista del caso que presentó yo, Lucian recordaba el caso de Aline contra Brasil que fue el primer caso donde se condenó un Estado por notar y mortalidad materna y siempre me busco como pues soy abogada entonces me busco ir a los hechos recordar y me di cuenta que Aline 2002 ella murió en 2002 me hizo recordar otro caso que representamos el de Paola murió en 2002 porque pues víctima de violencia sexual por suave son un vicerector de la escuela pública en la que estudiaba me hizo recordar a Tancis que hace un mes estuvimos acá en Chile en un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional porque ella fue esterilizada en 2002 por ser VIH positiva 20 años tenemos acá también que sea un espacio para hacer memoria por hechas bueno en relación con el caso que presentaba solo me quería como brevemente antes de entrar como a la profundidad del derecho espero no ser tan aburrida en dos pequeños puntos de los hechos que me parece súper importante y es justo en septiembre de 2020 la Organización Panamericana de la Salud anuncia el aumento de la mortalidad materna por COVID colocando a Brasil junto con México a la cabeza de los países en Latinoamérica pues que estaban al frente desgraciadamente de estas muertes maternas en esta época 135 en ese momento la mortalidad materna entre las mujeres afro-vasileñas era casi el doble de la mortalidad materna de las mujeres blancas estos son datos de 2020 ya se conocían estos datos y sin embargo para 2021 entre enero y abril de 2021 se conocieron 653 muertes maternas como consecuencia de COVID y los datos demostraron que el 61,3% representaban a mujeres pretas y afro-vasileñas entonces yo primero voy a hablar rápidamente sobre bueno cómo se relacionan estos hechos con las medidas de consenso de Montevideo que hoy nos trae acá y luego como ya quizás profundizar en tres temas de derecho muy cortos entonces lo primero que a mí me llama la atención es todo este tema de los datos y las estadísticas porque si bien conocemos estas estadísticas son estadísticas que se produjeron gracias a la academia o la sociedad civil pero no porque el Estado presentara sus propios datos oficiales entonces por ejemplo el observatorio obstétrico brasileño de COVID-19 creado por el Estado para registrar el número de mujeres embarazadas y cuérperas encontró un vacío de 42 días sin información actualizada por parte del Estado en relación con las muertes maternas justamente coincidió en diciembre donde hubo un elevado índice de mortalidad entonces bueno ¿cuáles son las medidas que tienen que ver del consenso con esta producción tan necesaria de cifras que tiene que ver con la medida por ejemplo la 17 garantizar datos estadísticos confiables la 102 mejorar las fuentes de datos promoviendo la plena independencia de los sistemas de estadísticas la 103 asegurar recursos financieros para que funcionen con independencia los programas de Estados Unidos luego está todo el tema de la salud sexual y reproductiva por supuesto y es que a pesar de las elevadas tasas de mortalidad materna que se identificaron en 2020 luego pues no se hizo nada para mitigarlas en 2021 y además como nos contaba yo Lucia fueron obstaculizados los servicios de agua entonces bueno ¿cuáles son algunas de las medidas que establecen muy claramente el consenso de motivos que se debieron tomar y que no se tomaron bien? pues deberían implementarse promover proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos que es la medida número 33 la 35 que tiene que ver con la revisión de las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud reproductiva garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva que es la número 37 la 40 eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna incorporando los servicios integrales de salud sexual y reproductiva incluyendo por supuesto el aborto salud luego vieron que hay una desafortunada diferencia yo considero abismal entre la muerte de mujeres maternas que pertenecen a determinados grupos poblacionales y en ese sentido el consenso de Montevideo también es una gran herramienta para prever cuáles son esas medidas que deberían impulsar los estados y que no se hicieran en este caso entonces por ejemplo está todo lo vinculado a por ejemplo garantizar el derecho a la salud de las personas afrodescendientes en particular a la salud sexual y reproductiva lo dice así claramente la medida 95 la 97 garantizar las políticas para elevar las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes en particular sus derechos sexuales y reproductivos entonces bueno ¿cuáles son los derechos humanos más seriamente comprometidos? pues obviamente hay muchos yo quisiera basarme solamente en tres que son el derecho a la vida a la salud y estar libre de violencia y discriminación en relación con el derecho a la vida ahí pues justamente quería hablar de el caso de Aline Alinda Silva Pimentel Teixeira una mujer afro-brasileña que tuvo una muerte materna una muerte espetal perdón y que luego por la falta de atención obstétrica de urgencias tuvo una muerte materna allí Brasil fue condenado y asumió desde 2011 fue la decisión una responsabilidad para reducir las muertes maternas prevenibles luego hay otro caso muy importante que es el caso Samocasset contra la corte interamericana en la corte interamericana contra Paraguay en donde una de las víctimas era una mujer indígena que murió debido a complicaciones durante el parto y no recibió atención médica y ahí el estado señala que por cuanto no se adoptaron las medidas pues el Paraguay fue responsable por la violación del artículo 4 entonces bueno la prestación de servicios de salud materna es comparable con una obligación estatal que no puede ser derogada bajo ninguna circunstancia y esto ya lo sabemos como que estos están desde hace mucho pero durante la pandemia incluso órganos de derechos humanos como el Comité de Ciudad establecieron una y otra vez una y otra vez que estos servicios son servicios de salud esenciales por los cuales nunca debieron suspenderse como incluso pasó en Brasil en algún momento y en algunos de nuestros países también Brasil incumplió sus obligaciones internacionales para no tomar las medidas positivas y negativas necesarias para prevenir la mortalidad y morbilidad materna durante la pandemia y en consecuencias se comprometió la vida de cientos de mujeres frente al derecho a la salud los estados tienen perdón que voy muy rápido así que no quiero que ya me digan frente al derecho a la salud los estados tienen la obligación de garantizar los servicios de salud materna como parte de su deber de garantizar el derecho a la salud en particular el derecho a la salud sexual y reproductiva en el caso de Aline se determinó que los estados tienen un deber de asegurar el derecho de las mujeres a una maternidad segura y a servicios obstétricos de emergencia y asignar esos servicios el máximo de recursos disponibles el consenso de Montevideo nuevamente también establece que se tiene que garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva sin embargo se vio que durante la pandemia de manera desproporcionada se vieron afectados los pilares de la cobertura universal en salud sexual y reproductiva entre ellos la disponibilidad de los servicios de salud los recursos equipamientos la demanda y el acceso a servicios de salud esto esto fue más que evidente en Brasil donde la atención en salud materna es un problema histórico agravado más por la pandemia tanto por la propia enfermedad que ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres embarazadas como por la falta de calidad de atención sanitaria y las políticas que se adoptan luego frente a estar libres de violencia y discriminación la convención Belén-Gro Pará establece que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales y se reconoce que el derecho de toda una mujer libre de violencia en otros casos de la corte interamericana como el IBE contra Bolivia que fue una mujer refugiada esterilizada sin su consentimiento se determinó que el deber estatal de prevenir la violencia contra la mujer adquiere especial relevancia cuando se encuentran implicadas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en el caso de Brasil no se abordaron las necesidades sanitarias específicas y diferenciadas de las mujeres especialmente de las mujeres de bajos recursos económicos y en particular de las mujeres pretas y afro-brasileñas que aún después del caso del INE enfrentan discriminación en el ámbito de la salud es aspecto que continúa siendo una deuda respecto al abordaje interseccional de las dimensiones de género y raza para enfrentar la discriminación que enfrenta dicho grupo promocional en el sistema de salud y luego venían unas recomendaciones pero con el permiso de las organizadoras yo me voy a centrar en una que está conectada solamente con el violento que está conectada entre otras cosas con este punto de violencia y no discriminación y es el que se trata de justamente de eliminar las prácticas que pueden traducirse en violencia institucional y de género que es conocida también como la violencia osteótrica pero sobre todo el tema de erradicar también los estereotipos de género y de raza de la atención de salud reproductiva y ya para cerrar solamente porque quiero como cerrar con esos tres casos que comencé pues no lo tenía previsto así pero lo comencé así y es que justamente por ejemplo los estereotipos de género y de raza entre otros nos atraviesan siempre en la atención sea cual sea la que busquemos frente a la institucionalidad la salud es una de las principales y luego el sistema de justicia en el caso por ejemplo de Paola fue muy claro que cuando ella fue a buscar el servicio ella fue a buscar un aborto porque estaba embarazada de su agresor en la escuela pública que estudiaba cuando ella va y el estereotipo que rondó en este caso fue el estereotipo de la adolescente seductora y cuando ella fue a buscar el aborto se pretende que bajo la aplicación de este estereotipo se supone que había implícita una transacción sobre su cuerpo a partir de la ayuda por un servicio de salud luego en el caso de Francisca el estereotipo que operó para que ella fuera esterilizada sin su consentimiento es que se percibe que las mujeres con VIH son personas que son gozan de demasiadas libertades sexuales y que no merecen tener más hijos de los que ya tuvieron irresponsablemente y en el caso de Aline como una mujer afrobrasileña que no se atendió con la urgencia que necesitaba cuando asistió al sistema de salud porque se les considera como también le pasa a determinados grupos no solamente frente a la raza sino también frente a la etnia lo que tiene que ver con que se supone para el sistema de salud que son mujeres que no les gusta planificar y entonces se les tilda de irresponsables y que cuando entonces salen embarazadas no solamente es el estereotipo de que tienes que sacrificarte porque tu máximo fin es la reproducción sino que además te mereces un castigo y por ese castigo yo te dilato la tensión y hago que casi te mueras y te provoco pues después finalmente la muerte materna bueno eso es todo muchas gracias quiero darle la palabra a la doctora Rafael Schiavone Hermani muchas gracias gracias por la invitación y gracias por los las que quedan creo que ha sido una jornada muy intensa y pero agradezco que estén aquí para terminar estas reflexiones creo que el caso en especial que me pidieron comentar es un caso un enésimo caso que demuestra esta interseccionalidad de los derechos voy a hablar rápidamente por intentar ser rápida de estos cinco puntos de los derechos de los derechos violados de los derechos enmarcados por el convenio de Montevideo de los hechos la situación de la salud sexual y reproductiva en el Ecuador de las evidencias internacionales que sustentan las recomendaciones que voy a presentar un breve resumen del caso que ya presentó muy bien mi compañera y finalmente terminar con las recomendaciones los derechos en marco de los derechos en que tenemos que interpretar estos casos de los derechos violados sigue siendo el consenso de Montevideo que es yo la llamo la palabra de honor de nuestros países una palabra que pues dieron los países hace ya casi 10 años ratificando su compromiso para cumplir con el programa de acción del Cairo y que además se suma a otros consensos y a otros perdón no sé si se puede ampliar aquí porque a otros tratados consensos convenciones firmadas por los estados de la región pero que es una de las diría yo un consenso más avanzado en temas de ser sexual y reproductiva no lo digo yo lo decimos todos voy a hacer un breve resumen al preparar este caso me puse a buscar información sobre la situación de Ecuador y hay un informe estupendo hecho hace unos 5 años por compañeras mexicanas del Instituto de Salud Pública que además inauguraron la metodología de costos de la omisión después aburrida por el Fondo de población de Naciones Unidas entonces vamos a ver rápidamente qué nos dijo este estudio este reporte es un reporte de más de 1450 páginas y es un informe que el estado de Ecuador era de tener es decir el estado sabe conoce porque se lo dijo lo solicitaron ellos en ese momento conoce cuál es la situación de los derechos sexuales de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador sabe lo que debe de hacer pero no lo está haciendo y sabe en especial conoce los costos de la omisión es decir la omisión seguir atendiendo lo que está haciendo sin atender los embarazos no deseados sin atender las muertes maternas prevenibles sin atender el aborto inseguro le cuesta al estado del Ecuador 17 veces más que los servicios que está proviendo en este momento y si además se toman en cuenta los costos de la deserción escolar derivada del embarazo temprano etcétera el costo de la omisión es 60 veces más alto de lo que está invirtiendo en este momento ahí para las obsesivas de la información como yo están todas las referencias que puedan buscar también hay un reporte muy reciente de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Durmacher que estima por país por regiones y por país con la precisión más alta alcanzada hasta ahorita las prevalencias las tasas de embarazos no deseados en los países aquí ven la región latinoamericana en la flechita roja ven donde está Ecuador que tiene una de las tasas más alta de embarazos no deseados en toda la región aproximadamente 80 por cada mil mujeres también en este mismo informe se estima la prevalencia del aborto en la población en las mujeres en Ecuador que se estima en 30 por cada mil mujeres en edad reprodutiva también una incidencia relativamente alta los datos nos dicen de manera muy clara yo digo nos gritan la evidencia nos grita que las omisiones actuales en políticas de salud sexual y reprodutiva se caracterizan por una baja racionalidad económica además ciertas omisiones específicas en particular en no otorgar servicios de aborto seguro se caracteriza por una baja racionalidad científica y pragmática porque ignora las informaciones propias del país las lecciones aprendidas y repite errores y fracasos probados y además las políticas públicas deben de fundamentarse no solo en evidencia científica sino en este respeto a los derechos humanos sexuales y reproductivos a que se ha comprometido el Estado en el derecho a la autonomía las opciones reproductivas las necesidades y preferencias de las mujeres y de las personas garantizándole el Estado lo que tiene que hacer es garantizarle los medios la información y los medios para realizarlo voy a pasar a las evidencias un breve resumen de las evidencias en el tema de amor y esto creo que ya es como recibe Rosario porque lo hemos dicho tantas veces por lo menos yo que voy a empezar con el primer misterio de Rosario las evidencias internacionales pero lo interesante es que en estas últimas décadas hemos generado también evidencias regionales en Uruguay en la Ciudad de México Argentina Colombia etcétera que nos dicen estas evidencias el aborto inseguro sigue siendo una de las primeras causas de muertes modernas y de complicaciones auténticas en la región y la OMS en ese último estudio que les mencionaba estima que el 77% de todos los abortos en la región latinoamericana son inseguros o poco seguros también las evidencias nos dicen que donde el aborto es totalmente fuertemente restringido la prevalencia del aborto no disminuye pero perdón pero aumenta significativamente su morbi-mortalidad es decir ni la criminalización reduce los abortos ni hacerlos negales los aumentos y ahí otra vez tienen las referencias donde al revés donde el aborto se despenaliza y se hace inaccesible en los servicios que la segunda condición que necesitamos garantizar se verifica siempre un aumento inicial de los casos pero después se observa una estabilización y hasta una disminución pero sobre todo al despenalizarlo disminuye la muerte y las complicaciones por aborto inseguro y en algunos casos se ha demostrado la disminución de las muertes globales con mortalidad materna yo les estoy presentando unos datos de la Ciudad de México por un lado del aumento de las hospitalizaciones de las atenciones por aborto la flechita roja marca el cambio de la ley y la implementación de los servicios entonces en la gráfica de la izquierda cómo se comportaron o sea cómo se están comportando las atenciones por aborto y por el otro lado cómo se ha comportado la mortalidad por aborto las evidencias también nos dicen que donde el aborto es inducido en condiciones legales es el procedimiento médico más seguro que puede enfrentar una mujer una vez embarazada es mucho más seguro que enfrentar un parto o un aborto a término que enfrentar inclusive más seguro que un aborto espontáneo y más seguro que una muerte fetal la seguridad del aborto legal se ha confirmado no puede ser en las estadísticas de Estados Unidos de Europa y en la misma Ciudad de México aquí vemos que en la Ciudad de México después de 250.000 procedimientos no se ha verificado ninguna muerte por aborto legal y las evidencias nos dicen que el aborto es tanto más seguro cuanto más temprano pero siempre mucho más seguro en condiciones legales que en condiciones prácticas por razones de tiempo no les explico las gráficas donde existen límites de edad gestacional para el acceso al aborto legal estos penalizan esencialmente a las mujeres más vulnerables los abortos del segundo trimestre representan la minoría de todos los casos de aborto pero contribuyen a la mayoría de las muertes y complicaciones por ende necesitamos garantizar que las mujeres lleguen al aborto lo más temprano posible pero por el otro lado también tenemos que garantizar que los servicios de aborto tardío se den con calidad para disminuir su riesgo y la mortalidad de sus complicaciones el caso Celia ya lo describió muy bien mi compañera yo lo resumiría como una mujer que ha tenido que ser tres veces madre sin querer sin desearlo ni quererlo y la historia de Celia demuestra la interseccionalidad la interdependencia la indivisibilidad de los derechos y el círculo vicioso de la violación de estos derechos la espiral de la reproducción no intencionada de la pobreza donde queda atrapada Celia en lugar del círculo virtuoso que el Estado debería haberle ofrecido garantizando de sus derechos reproductivos y facilitando su escape de la pobreza y finalmente la historia de Celia demuestra como esta ley de causal violación no es una puerta abierta a los derechos se ha constituido en una barrera recomendaciones voy a ir rapidísimo bueno la recomendación se enmarca en los compromisos de Montevideo ahí están señalados cuáles en específicos y se deriva recomendaciones en leyes y políticas y políticas públicas en servicios de justicia no voy a hablar de ellos ni en servicios de salud en leyes y políticas públicas claramente la actual ley del aborto por violación en el Ecuador es esta ley que impidió a Celia acceder a la justicia es una ley que va en sentido contrario de todas las evidencias internacionales que revisamos que va en sentido contrario a los mandatos del consenso de Montevideo de revisar leyes y normas contrarias a los derechos humanos y va en sentido contrario a su misma sentencia de la Corte Constitucional que de por sí era pobre y limitada pero va en sentido contrario a estas recomendaciones y va en sentido totalmente contrario a las últimas recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año que recomienda no criminalizar el aborto en general sacando del Código Penal no establecer plazos no requerir periodos de reflexión de espera no establecer requisitos legales y normativos que se vuelven barreras o implican retrasos para el acceso por ejemplo la denuncia la certificación del Ministerio Público etcétera y no exigir autorización de terceros para menores de edad para en servicios de salud voy dos diapositivas más para ir terminando una ley sin implementación de servicios no sirve de nada eso también es otra lección aprendida en los servicios de salud además de recomendaciones generales alineadas a lo que ya nos dice el proceso de Montevideo yo quisiera subrayar que siempre se habla de prevención aborto no prevención la prevención en salud pública es primaria secundaria y terciaria es decir tenemos que proveer información y servicio de planificación familiar y anticoncepción sobre todo en mujeres y con grados variables de vulneración prevención secundaria es la atención a la violencia la anticoncepción en emergencia el virus de emergencia y la prevención terciaria es la interrupción legal del embarazo es el aborto en las mujeres que quedaron embarazadas sin quererlo por violación etc. y para servicios de aborto legales hay recomendaciones específicas de aborto para el aborto legal de acuerdo a las recomendaciones yo diría que la hoja de ruta en este sentido es la organización mundial de la salud esta guía es realmente exhaustiva pero también garantizar en todos casos servicios de aborto seguro para atender complicaciones del aborto cualesquiera hayan sido las causas y respetando siempre los derechos humanos de las personas atendidas incluyendo su derecho a la intimidad a la privacidad y a la protección de sus datos personales conclusiones urge elaborar una ley que permita reparar las violaciones de los derechos humanos y prevenir la repetición para evitar que otros cientos y miles de celias sufran la tragedia que ha sufrido celia por sus mismas omisiones y violencias activas urge implementar servicios de calidad urge compromisos claros del estado del ecuador y una hoja de ruta con metas e indicadores concretos y transparentes que permitan monitorear la rendición al estado reitero no le toca normar las opciones reproductivas de las mujeres tomar decisiones por ellas decisiones íntima y privada como decidir si ser madre o no al estado le toca garantizar la información y los servicios y los medios para realizar estas aspiraciones reproductivas muchas gracias bueno yo sé que todas las personas que ahora son pocas pero que en un momento fueron muchísimas más y agradezco mucho a quienes se quedaron hasta el final deben estar rendidas porque hemos estado acá todo el día y además en Chile es feriado y otra serie de cosas yo quiero terminar diciendo que la enorme cantidad de casos de vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos que hemos visto acá y que reflejan claros incumplimientos al consenso de Montevideo convierten a causa abierta en un espacio crítico para confrontar a los estados a partir de mañana en la conferencia regional de población y desarrollo las redes aquí representadas son voceras y testigos de toda la tragedia que lamentablemente ocurre a diario en nuestros países en todos estos casos es posible observar las aristas más críticas de los problemas que enfrentan las mujeres para garantizarse la salud y el goce de sus derechos sexuales y reproductivos todas estas aristas señalan incumplimientos a múltiples medidas del consenso de Montevideo que los gobiernos de América Latina y el Caribe se comprometieron a cumplir señalan el desdén de los estados y la cascada de afectaciones que a las mujeres les cuestan su dignidad y muchas veces su vida las desigualdades profundas entre grupos de mujeres y afectaciones muy dramáticas y concentradas en algunos de ellos como las jóvenes las mujeres negras las mujeres indígenas las que viven en zonas alejadas y las más pobres la impunidad la violencia estatal las decisiones legales que restringen derechos de la población aún contrariando todos los acuerdos internacionales y regionales en materia de derechos humanos y el desconocimiento de las recomendaciones de instancias internacionales que sucesivamente vienen reiterando la necesidad de cambios que son ignorados por los gobiernos quienes no solo no las cumplen sino que las violan permitiendo prácticas discriminatorias y regresiones en materia de derechos sin duda la confrontación cultural de este siglo se ve claramente en estos casos una tensión entre los avances y la conciencia de derechos y ataques desde quienes se oponen a este cambio al de la libertad reproductiva de las mujeres los movimientos de mujeres y feministas vamos a continuar vigilando y abriendo causas por las que los gobiernos tengan que responder vamos a contribuir con la búsqueda de soluciones vamos a hacer de este un debate itinerante a promover discusiones en distintos países vamos a hacer memoria pero sobre todo queremos que los gobiernos respondan acá hoy en estos casos ahora estas causas que abrimos y que esperamos sean también las de ellos mañana en la cuarta conferencia regional de población y desarrollo gracias a la morada a las expertas y a las feministas que nos trajeron estos casos a la segunda edición de causa abierta muchas gracias un abrazo aplausos 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 aplausos